Para mí es un placer estar con ustedes y más que una charla, una exposición, me gustaría que esto fuera más como una conversación. A diferencia del colega anterior, que es mucho más académico, yo creo que con este tema nos vemos enfrentados a situaciones que se nos dan a todos en la vida diaria, digamos. Cada uno de nosotros se ve enfrentado a veces a este tipo de productos que nos aparecen en propagandas de los diarios, de la radio, de la televisión, por internet, que se venden masivamente. Entonces, cuando uno ve estos productos, no sé qué les pasa a ustedes. Yo... ¿Alguna de ustedes no? Porque como lo ven en la calle y todo el lado, me generan un poquito de culpabilidad, pero por Facebook, y entonces comprar más de la farmacia, ¿no? Exacto. Ya. Eso me pasa a mí. Pero tú si ves esos productos, por ejemplo, ¿te cuestionas qué es? ¿Te interesa comprarlo? ¿Te produce un rechazo? ¿Qué te pasa? Algo no me produce un rechazo, por ejemplo, todos los que andan en la calle, en la vega y todo, tengo cuestiones, porque no sé, todos los que son para adelgazar y la grasa, no los miro, provocan rechazo. Y otro me interesa, algunos sí, pero tiendo a vitrinear más estas cosas, las demás, no, por las ánimas, porque tengo mi cabecita, y vea que es más seguro. Ya. ¿Y alguno de ustedes ha comprado estos productos por internet? No. Mira, yo veo, veo, yo voy a tener una organización de pacientes. Pero, por otro lado, yo practico, practiqué, practico deportes y creatinistas. Ah, gracias. Y a nosotros les enseñan, para ser creatinistas nos enseñan a cocinar, y nos enseñan la propiedad de los alimentos. Y por definición, esto yo he dado un poco caso. Porque hay muchos alimentos que están ahí, y que los alimentos naturales, para hacer una combinación de alimentos naturales, son mucho más potentes que ellos. Tienen muchos más beneficios. Y esto es parte de lo que se llama solucionar problemas al minuto. Por ejemplo, la obesidad, se habla mucho de adelgazar, y de que los alimentos que queman grasa. Y eso es una falacia, porque yo no he visto ningún alimento que quede grasa. Dicen, oye, todos vamos a tener un agua caliente después de todas las comidas con grasa, porque la grasa disuelve la... El agua caliente disuelve la grasa, claro. Y la parte mecánica afuera uno lo puede ver, pero el organismo funciona de otra manera. Tiene absorciones de distintos tipos. Entonces, ¿qué es lo que se ve con esto? Esto es producto de la no educación, o la falta de educación de una alimentación, y del cuadro de alimentación que tiene el ministerio, que lo falta un poco ahí, que lo roba mejor. Que es la cadena de alimentos naturales esto. Y que si uno lo mira, antiguamente es una pirámide, ahora es un círculo. Porque se entiende que es una combinación del evento, y si uno lo analiza con el ojo crítico, casi el 70% son vegetales, entre verduras y frutas. Y un porcentaje muy bajo son elementos calientes. Claro, pero si ustedes se fijan, este tipo de producto está orientado, yo diría, a ciertos grupos bien característicos. Uno, es a la belleza, ¿cierto? Es que yo quiero estar en un buen estado físico, tener el modelo que la sociedad me impone de ser delgado o curvilíneo, sobre todo en las mujeres, pero también en los hombres, en ser más musculosos, en tener un biotipo como de gimnasta, ¿no? De físico-culturista. Ahora, también, por otro lado, hay otros que dicen, somos antioxidantes, te prometemos no envejecer. Tener la juventud eterna, ¿ya? Y hay otros, mucho más osados, que prometen curar todo tipo de enfermedades, inclusive el cáncer. ¿Ya? Muchos, muchos productos. Entonces tenemos una gama muy amplia de productos. Y si ustedes se fijan, esos productos no llegaron por nada, digamos, a publicitarse de esa forma. Tienen relación a como nosotros vivimos, como sociedad, lo que queremos, lo que potenciamos, o los que nos dicen que queremos, ¿ya? Entonces, no es inocente el tipo de promoción o finalidad a la que están dirigidos estos productos. Eso hay que tenerlo en consideración. Y me parece súper relevante también, que, ligando un poco con la presentación anterior, que muchos pacientes que están en situaciones críticas de salud, en que situaciones terminales, sobre todo con cáncer, sus familias o ellos, recurren muchas veces a este tipo de producto como una alternativa que piensan que pueden mejorarlo. Por lo tanto, pudiendo ser algunos más inocentes que otros, otros pueden ser tremendamente peligrosos. Entonces, de ahí la importancia que conversemos de estos temas, ¿ya? Y que ustedes estén atentos y tengamos como una noción de qué son estos productos. ¿No pasa? ¿No quiere? Bueno, eso quería ilustrarles a grandes rasgos, desde un punto de vista sanitario, los productos que regulamos en Chile, ¿ya? Tenemos los medicamentos, los cosméticos, los dispositivos médicos, los pesticidas de uso sanitario y doméstico, quien el ente encargado es el Instituto de Salud Pública. Y por otra parte, tenemos los alimentos y sustancias tóxicas o peligrosas, que el ente responsable son los seremis de salud. O sea, está descentralizado a nivel del territorio nacional, de acuerdo a cada región. Cada seremis es responsable. Bueno, aquí un poco lo que decía Tatiana, parece que la versión de mi computadora distinta a la de este, por eso se quedó media extraña la diapositiva. Pero esto es una noticia de este año, que tiene que ver con un estudio que hizo el CERNAC respecto de publicidad. De un montón de productos de estos que están en el mercado y sobre el cual el Instituto de Salud Pública retiró algunos de ellos porque se vendían como suplementos alimenticios, pero correspondían a medicamentos. Los suplementos alimenticios son una categoría o un tipo particular de alimento en Chile, ¿ya? Una clase bien específica y por lo tanto se rigen por la norma de alimento. A diferencia de otras partes del mundo, aquí no hay acuerdo, ¿ya? Hay algunos países que tienen categorías distintas. Tienen los alimentos, los medicamentos y una tercera categoría que son los suplementos alimenticios o alimentarios, o dietéticos también le llaman. Y ahí, en ese rubro, cae una cantidad mayor de producto. En Chile es relativamente restringido y es como un tipo particular de alimento. Lo mismo que los alimentos para deportistas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre habitualmente? Es que muchos de estos productos en Chile se comercializan como alimentos, pero se publicitan con propiedades que van más allá de alimentos, ¿ya? ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque los alimentos en Chile no se registran, a diferencia de los medicamentos. Segundo, los canales de comercialización. Los alimentos se pueden vender masivamente en muchos lugares. En cambio, los medicamentos solamente en farmacias. Y segundo, los medicamentos tienen una restricción de publicidad de acuerdo a su condición de venta. Si el producto es de venta directa, podrá ser publicidad. Si es de venta bajo receta médica, no. ¿Ya? Entonces, ellos están muchas veces en la frontera. Y juegan un poco en la ambigüedad, ¿no? Queremos ser alimento porque nos favorece el mercado. Tenemos libre venta. Estamos de libre disposición. Pero quiero tener propiedades que son las de un medicamento o que se acercan a las de un medicamento porque yo digo que previene tal enfermedad, porque me va a curar el cáncer, porque me va a ayudar a una enfermedad autoinmune, o porque simplemente a veces dicen incluso que me va a hacer más bello. Tomándome una capsulita, yo me voy a hacer más bello. ¿Ya? Bueno, el reporte ese que dio origen a esa retirada del mercado de productos del ISP es del año 2016. ¿Ya? Y yo tomé ahí un ejemplo. Está disponible en la web, por eso se los puse. ¿Ya? Hay una tabla de los productos de cinco empresas y los productos asociados a los cuales ellos analizaron su publicidad y que le produjo disconformidad en cuanto a la ley del consumidor y son los que reportaron al Instituto de Salud Pública. Por ejemplo, hasta este caso, esta empresa, Productos Vida Sana, la cual tiene una página en internet, uno lo puede comprar vía telefónica o vía pago por internet directamente y te lo mandan a tu casa. ¿Ya? Esta empresa, por ejemplo, tenía cuatro productos. El afrodisec, el cartílago de tiburón, la uña de gato con sangre de grado, o sea, es una combinación de productos, y el vigorón. Como ustedes pueden ver, los nombres son súper indicativos de hacia dónde quiero dirigir yo el producto. ¿Ya? El afrodisec, estimulante de la sexualidad. Fortifica en estado de debilitamiento, con pérdida de energía, reconstituyente, vigorizante, resistencia sexual. Súper lindo. Sabemos por dónde va orientado, ¿cierto? Público, masculino, sobre 50 años, vigor ex. Es el punto clave, digamos, del nicho mercado del producto. El cartílago de tiburón tiene efecto sorprendente, exclusiva, triple, combinación de productos bioenergéticos con las células, contracélulas cancerígenas. Inhibe la formación y desarrollo de tumores, energizante natural, adaptógeno, que regula el funcionamiento normal del organismo, cicatrizante, regenera las células, tiene acción citostática comprobada, de ciertos tipos de cáncer y sida. ¿Ya? O sea, para todos los mayores males que tenemos, lo cura o lo trata. Uña de gato, sangre de grado. Indica ser antiinflamatorio natural, próstata, gonorrea, pulmones, úlcera gástrica, duodeno, anticancerígeno, previene el sida, purifica la sangre, antidiabético, natural, analéptico, cirrosis, aumenta los glóbulos blancos, leucemia, reumatismo, hígado, riñón, diversas tumoraciones, artritis, refuerza el sistema inmunológico. O sea, me sirve para todo. Es impresionante. O sea, el colega se quedaría sin trabajo allá en el hospital. Porque si le hiciéramos un estudio clínico a esto, yo creo que te quedas sin pega. Se curan todos tus pacientes. Vigorón. Tonificante y vigorizante. Compuesto herbal que mejora la circulación sanguínea en general. O sea, otro más afrodisiaco. ¿Ya? Actúa principalmente estimulando el delnaje de sangre en los tejidos eréctiles. Eficaz contra la impotencia sexual. Ejugulación precoz. Antienvejecimiento. Multivitamínico. Problema de erección. Evita el cáncer. A la próstata también. O sea, le soluciona toda la vida a los varones mayores. Antidepresivo. Evita el estrés y alteraciones neurológicas. Amplio espectro. Sin embargo, este es un mercado que ha crecido mucho. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la gente cree esto? Y no se cuestiona si realmente hace lo que dice que hace, si es confiable, si hubo alguien que lo verificó, etc. Muchas preguntas. ¿Por qué, por ejemplo, no actuamos de la misma forma? Porque cuando nosotros vamos a la farmacia y compramos un medicamento, sabemos que es un producto que tiene cierto cuidado, que uno tiene que tener. Y que pregunta, ¿no? Aunque exista la automedicación, en el inconsciente está que es algo delicado el medicamento. ¿Por qué con este tipo de productos no actuamos de la misma forma? Yo creo que en realidad también antiguamente se curaba a uno, o sea, a uno le dan como aguas de hierba y cosas y no existían medicamentos. Entonces, mucha gente se queda con eso. O sea, como que la farmacia por un lado y los medicamentos naturales por otro lado. Yo creo que eso también le duele mucho. Ya. Porque se nos pasaba, por ejemplo, nosotros el dolor, ya cuando una, ¿sabas su dolor en la menstruación, qué sé yo, la manzanilla, o qué sé yo, le dan todo y se les pasaba. Entonces, yo creo que se ha quedado también con ese mismo mito a través del tiempo. Igual yo quisiera aclarar, muchas veces los productos naturales conocemos todos desde niños, como nuestras padres, nuestros abuelos, pero también hay que ver, por lo menos yo veo la partida. ¿Qué efecto? La hierba de San Juan, para mí, como decía, yo tengo pacientes que son coayudantes de medicamentos de salud mental, que le llamamos nosotros, y de repente me dicen, yo dejo de tomar los medicamentos de salud mental porque yo estoy tratando con la hierba de San Juan. Pero el tema de la hierba de San Juan que tampoco es algo inocuo, yo siempre lo digo a todos los pacientes, la hierba de San Juan interacciona con medicamentos, inhibe la absorción de los medicamentos anticonceptivos. En una época, en los años 90, muchas mujeres quedaron embarazadas porque el boom para bajar de peso era la hierba de San Juan porque inhibe el apetito, mayormente. Entonces, hay que tener ojo en eso, y como muy bien dice la colega, también hay productos, muchas veces la moringa, lo mismo que decía, la lacral, las cosas, entonces la gente deja de tomar sus medicamentos porque le pone tanta fe a algo que es natural y que no va a tener. Y que vemos que, claro, la alopatía que nosotros vemos tiene efectos secundarios, pero asegura un efecto dentro del organismo, sea bueno, sea malo, con sus efectos. Pero la medicina natural no nos va a asegurar mayormente todos sus efectos. Bien interesante, disculpe, tú querías decir algo antes. Ah, ya. ¿Sí? Algo fundamental que nosotros hemos detectado es que la publicidad de los productos naturales, y yo estaba ahí cuando van a ir o cuando hacen estas mesas, dicen que es producto natural, no tiene efectos secundarios. Y eso es lo que le han transmitido a la gente para de alguna manera decir que son inocuos, puede tomar, nunca le va a pasar nada, le va a ser bien, pero nunca le va a pasar nada. Y yo creo que eso es lo que ha transmitido y ha permitido de alguna manera que esto aumente, aumente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Y yo creo que no es que he de ella. No, si no tiene efectos secundarios, ojo, la combinación de estos medicamentos, incluso a lo mejor con el tratamiento anóloga que tenemos, también tiene contraindicación. Entonces eso es que tener sume ojo, o sea, de hacer combinaciones, por eso es importante consultar al médico, consultar al químico farmacéutico, ¿cierto? me va a hacer bien o me va a replicar si mira, me tocó, sin demonizar a la hierba de San Juan, que me imagino que en el tiempo tiene que haber tenido algún efecto positivo digamos, yo me tocó estar justamente trabajando en recetario magistral cuando se introdujo como materia rima para recetario magistral la hierba de San Juan verificamos los estudios que había en ese momento estoy hablando de estos años 98 99 y ninguno decía, hablaba de interacciones ninguno hablaba, entonces cuando se empezó a utilizar era prácticamente recomendable inclusive en algún punto alguien dijo, va a servir para reemplazar a la fluoxepina en los preparados magistrales entonces, en el tiempo obviamente se empezó a utilizar tanto que empezaron a saltar todos los efectos secundarios, empezaron a saltar todas las contraindicaciones pero porque se utilizó en forma amplia ahora, inicialmente no voy a existir, el año yo porque me lo puedo revisarlo también digamos, el año 98 no arrojaba mayormente problemas entonces, en ese minuto después de que pasó todo esto de que aparecieron los estudios clínicos problemas, interacciones a mi me asaltaba la duda respecto a de todos los productos naturales que en el tiempo nosotros si sabemos que son y de todos estos que de repente aparecen hoy en día por ejemplo, no sé, porque aún hay gato más celuano que chilena en algún minuto tal cual se promocionó como en Perú se promocionaba para efectos de SIDA, de cáncer o sea, no sé cómo no estaba en el Cali Sagrado de Jesús cuando lo tomaban más o menos pero, te insisto, hay algunos que no tenemos mucho conocimiento que se introducen en el mercado y que después, en el tiempo, tal vez vengan a la presencia bueno, ustedes han dicho varias cosas interesantes el término natural está asociado a inocuidad a que no me va a hacer mal o sea, al menos si no me hace el efecto de que yo espero o que se promociona no me va a producir nada anexo, extraño o efecto adverso y eso es una falacia como ustedes mismos lo han dicho primero que nada porque ningún producto está exento de algún efecto adverso y como lo hemos visto aquí antes también depende de la individualidad de quien toma ese producto segundo, que los productos naturales están asociados a los vegetales normalmente la gente asocia ustedes mismos dieron varios ejemplos de la agüita de manzanilla de la hierba de San Juan, etc. sin embargo, este tipo de producto no tiene exclusivamente plantas medicinales hay algunos que no tienen ninguna planta medicinal son productos de síntesis, química o productos puros que son mezclas de productos habitualmente los productos para deportistas por ejemplo, a veces no tienen ninguna planta o hay otros que tienen muchas mezclas de sustancias más un extracto vegetal pero no son exclusivamente vegetales esa es la primera cosa interesante por lo tanto, cuando yo me hago la imagen que es natural y es vegetal exclusivamente no es así ¿ya? primera cosa segundo que muchas de esas sustancias también tienen efectos y también dentro de esta gama de productos que están en el mercado a veces también nos encontramos como situaciones como la que está en esa diapo era un producto que se promocionaba por contener un extracto vegetal para adelgazar sin embargo, no tenía ese extracto vegetal sino que tenía una sustancia química sibutramina que había sido prohibida en Chile por sus efectos adversos ¿ya? entonces también nos encontramos con productos que a veces son falsificados han sido adulterados mañosamente y se venden como que fuera un producto natural y no lo es ¿ya? eso diría yo que sería como ya es un delito obviamente hay los otros que hemos hablado estamos en el terreno de la publicidad engañosa en una zona media gris pero esto francamente es un delito ¿no es que es un delito? o sea, es que es un delito porque es un producto prohibido exacto pero en el otro cuando te dice te da propiedades como que te va a quitar el cáncer si puede estar un tratamiento y optar por eso por esa ilusión o sea, también es súper grave porque puede en el fondo complicar una enfermedad porque la promoción no te la dan en el otro tú te la dan en la farmacia o te la dan en un folletito y también eso importante es ese cargo de la publicidad o el documentito que te entregan así por debajo por supuesto por supuesto que sí que es súper delicado y puede ser pero es mucho más difícil configurar un delito en esa circunstancia que en esto más en un producto que a lo mejor no tiene registro sanitario incluso puede estar sin ¿me entiendes? o ingresó como alimento y podrá tener una sanción porque está haciendo una publicidad engañosa o que no corresponde pero no es francamente catalogado como medicamento ¿te fijas? o prohibido entonces por eso hago la distinción respecto a este otro entonces quería mostrarles yo el código sanitario que es nuestra ley madre digamos en salud lo que establece como definiciones básicas me remití a esta estrella a pesar de que yo les dije que existían más categorías de productos porque normalmente los que nos preocupan más son estos productos que están vendiendo en esta frontera y que se administran por vía oral ¿cierto? que nos tomamos normalmente tienen no son la manzanilla que viene en una bolsita para infusión son productos que vienen normalmente en cápsula que vienen en comprimido o en jarabe o sea que adoptan formas de un medicamento ¿ya? pero que dicen que no son medicamentos por cierto sentido pero se promocionan como medicamento o como cosmético cuando dicen que son para la belleza entonces ¿qué dice el código sanitario? que alimento es un producto que contiene cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinada al consumo humano incluyendo bebidas y todos los ingredientes y aditivos de dicho producto o sea cualquier con esa definición cualquier cosa puede ser medida alimento ¿cierto? es súper amplia pero yo no les puse ahí que hay un un artículo específico del reglamento alimento que es el 110 que se refiere a la publicidad y promoción y rotulación de los alimentos y ahí dice que está prohibido que un alimento se atribuya propiedades terapéuticas o de prevención de enfermedades ¿ya? o que se sugieran posologías ¿ya? que están que son propias de un tratamiento médico ¿ya? entonces ahí como que lo acota por otro lado el código sanitario dice que producto farmacéutico puede ser una sustancia natural biológica sintética mezcla de ella que se origine por síntesis o procesos químicos biológicos biotecnológicos y que tiene por fin prevención diagnóstico atenuación tratamiento o curación de las enfermedades o sus síntomas o de regulación de sus sistemas o estados fisiológicos particulares por ejemplo los anticonceptivos orales o inyectables es una regulación de un estado fisiológico no está tratando una enfermedad ni la está previniendo ¿ya? y por otro lado los productos cosméticos que tienen por fin se destinan a aplicarse externamente al cuerpo del ser humano con fines de embellecimiento modificación del aspecto físico o conservación de las condiciones fisicoquímicas normales de la piel y sus anexos por lo tanto si hay un producto de uso oral una cápsula un comprimido que a mí me lo venden porque me va a ser más bella me va a poner un tono de piel más tostado o me va a ser la piel más terza no puede ser un cosmético si es que se toma legalmente eso no es un cosmético es un engaño muchas veces lo promocionan cierta industria como cosmecéuticos o sea una mezcla rara entre productos farmacéuticos y cosméticos o sea que yo me lo tomo y tiene propiedades de embellecimiento siempre por favor desconfíen de ese tipo de productos porque legalmente no se sustentan no pueden existir de esa forma bueno entonces que hacemos frente a este mar de problemas que tenemos en el instituto de salud pública existe desde hace muchos años una comisión por ahí desde la década del 80 de mediados de los 80 no sé como del 85 en adelante que se empezó a surgir este problema de esta masa de productos que empezaron a llegar principalmente importados en calidad de suplemento y que no se sabía en qué categoría colocarlo y se trataban de clasificar y se empezaron a establecer criterios internamente y esto fue creciendo en el tiempo hasta que se estableció una cosa que se llamaba comisión de régimen de control aplicable en que participan profesionales del ISP del Ministerio de Salud del Área de Alimento y también del Ceremi de la región metropolitana que ven también principalmente alimentos de la internación de los alimentos importados los suplementos alimentarios importados los alimentos para deportistas y aquí en base a la normativa legal vigente se han ido estableciendo criterios criterios de clasificación es decir este producto que dice que me hace bella y que se toma puede ser realmente un cosmético o es un medicamento entonces se analiza el producto y se define bajo qué normas se tiene que regir yo ahí le puse los criterios de clasificación obviamente se clasifican más tipos de productos en relación a los que le dije yo que eran los regulados pero la mayor parte de los que se clasifica tienen relación con esta área gris de los productos milagro entre medicamentos y alimentos principalmente y a veces entre cosmético y medicamento pero también se definen otros productos más extraños o nuevas invenciones por ejemplo si es un dispositivo médico o es un medicamento o si a veces son productos combinados y por qué regulación lo vamos a regir si va a primar la de medicamento o la de dispositivo cuando son combinaciones etcétera entonces y van la tecnología va desarrollando nuevos productos que a veces es necesario generar o nuevas categorías de productos o encasillarlos en las que tenemos entonces existen esos criterios que yo les he copiado ahí que tienen que ver con la composición del producto o sea qué es lo que tiene la finalidad de uso que ya vimos que es súper importante porque y la propiedad es atribuida en cualquier tipo de promoción o publicidad y esto yo se los quiero recalcar porque es uno de los grandes problemas que tenemos cuando a los interesados o sea quienes producen estos productos los importan en Chile los comercializan en esta área gris dicen pero por qué me considero la publicidad usted me tiene que considerar solo la composición yo le digo pero como si usted hizo un producto usted definió para qué era no es antojadizo que yo le considere la publicidad o sea si yo digo que estos zapatos son ortopédicos los voy a vender para cierto tipo de personas y no para cualquier persona pero yo el fabricante definí que eran ortopédicos si él me dice que es un suplemento alimentario que cure el cáncer yo no estoy inventando que ocurre el cáncer él me está definiendo que ocurre el cáncer y eso es una de las grandes disyuntivas para poder definir en qué evidencia nos basamos para para clasificar los productos otra cosa importante es la vía o forma de administración o de presentación del producto aunque no es exclusiva lamentablemente porque hay muchos alimentos que pueden tener la presentación más bien farmacéutica por ejemplo suplementos alimentarios por ejemplo un conjunto de vitaminas minerales que puede venir en ciertas concentraciones en una cápsula en un comprimido en un jarabe puede venderse realmente un suplemento alimentario y venderse como tal en Chile entonces a veces es más difícil discriminar por la forma por otro lado nosotros tenemos el medicamento laxante como el ciruelax que es en forma de jalea jalea que yo sepa no es una forma clásica de un medicamento está asociada a un alimento ¿se fijan? entonces la forma como que no es exclusiva nos da una cierta indicación pero no la definición total la dosis posología o esquema de tratamiento podría ser hay muchas sustancias o productos que son versátiles muchas de las plantas que ustedes dicen que mencionan como naturales tienen muchos usos por ejemplo el ajo el ajo yo me lo como en la comida en un ingrediente de la cazuela de cualquier comida que yo prepare es un alimento pero si yo ese mismo ajo hago un extracto y digo que ayuda a disminuir el colesterol es un medicamento y está registrado en el instituto de salud pública como un medicamento si ese mismo ajo yo hago un spray hago un extracto y se lo he hecho a mis plantas del jardín para repeler los insectos es un pesticida de uso sanitario doméstico y es un excelente repelente de insectos y yo quiero no tratar con pesticidas químicos entonces como ustedes pueden ver las sustancias pueden a veces o las cosas de la naturaleza tener distintas finalidades y va a depender del fabricante cuál es la intención con la que él quiere comercializar por eso es tan importante qué es lo que él dice para vender el producto no es antojadizo que la autoridad diga la finalidad de uso y la publicidad es un pilar en la clasificación del producto ¿ya? lo otro perdón la organización por ejemplo que supongo que hace el estudio de la propiedad que está compuesto y hace todo lo que no ha tratado podría por ejemplo delimitar decirle al fabricante dónde puede venderlo un alimento porque los alimentos a veces no los van a encontrar en la farmacia también en el supermercado entonces como que la gente piensa que los remedios son de la farmacia y los alimentos son del supermercado entonces cualquiera que haya ahí lo puede ver sobre todo si previene las cosas y todo eso en el supermercado entonces uno confía que hay una regulación y que si el ministerio lo aprobó y está ahí es porque se puede consumir bueno la farmacia el modelo actual de farmacia en cierto sentido permite también vender otros productos no es exclusivo de los medicamentos de hecho tú tienes las góndolas que están afuera y tienes pañales tienes productos cosméticos que no son medicamentos tienes productos de higiene personal tienes dulce o sea y tienes también suplementos alimentarios u otro tipo este productos que no necesariamente son medicamentos de hecho incluso hay cadenas de farmacias que desarrollaron líneas propias de producto suplemento y se venden como parte de su línea de producto y que también a veces caen en estos problemas claro tiene que o sea es uno de los problemas es que justamente en eso te iba a comentar porque a mí también me tocó ver en cierto una de las cadenas se iba a incorporar y iban a dejar se aparecen hasta líneas de productos para deportistas y se pidieron proveedores para que generaran estos productos para deportistas y esos proveedores estaban previamente autorizados en Chile que se yo como fue parte de una tesis de actual colega digamos resulta que se presentaron 10 proveedores para los productos que se proponían para la línea y de los 10 proveedores como hubo un estudiante que se dedicó al tema presentaron estudios presentaron publicaciones de los 10 proveedores 6 presentaron estudios falsos de los productos que ellos estaban trayendo falsos en que sentido las publicaciones no existían los autores no correspondían o los autores eran de otra especialidad que enáquiles inclusive hubo uno que le dijo mandame la información porque yo jamás hice eso me parecía y era un formato de revista así y como te digo de esos 10 se llamaron para eran 6 6 y más no recuerdo porque al final quedaron 4 como oferentes pero esos oferentes esos 4 pues solamente porque los estudios que presentaron existían o los respaldos digamos de los productos existían entonces el tema de la de la de la de la de la de la o sea imagínate llega si no llega al proveedor del producto y después se distribuye o sea obviamente que el distribuidor por decirlo de alguna forma es corresponsable solidario yo lo digo así ¿cierto? de verificar exacto imagínate o sea estas empresas que eran proveedor estaban autorizadas deben haber sido droguería pero la verdad es que me investigué mucho más allá porque yo lo asesoré en el texto digamos en la redacción él vio el estudio entonces lo que decían recién es el tema de la regulación mira lo que pasa es que la mayor parte de estos productos que llegan al instituto de salud pública para ser clasificados por así decirlo es decir ¿qué son realmente? llegan por o denuncias por estos estudios que hace el CERNAC o porque la misma autoridad sobre todo del área de alimentos en la internación de productos importados sospecha de la calidad de la clasificación ¿ya? que se ingresa como alimento y le merece dudas y el CEREMI lo deriva al instituto de salud pública para que se clasifique y normalmente en esos casos no tenemos tanta evidencia entonces por eso es importante que estos criterios se manejan en la clasificación y son transparentes o sea los interesados saben en qué nos basamos y muchas veces ellos también alegan ah pero es que ¿sabe qué? fue un error saquémosle saquémosle esa indicación no pero sigamos siendo alimento y se dan todo tipo de situaciones porque a veces tú dices mira esto es en realidad un alimento no hay duda que es un alimento pero se está excediendo en la publicidad está yendo mucho más allá entonces ahí tú puedes decir criteriosamente esto es un alimento y tiene que eliminarle toda la publicidad y ajustarse a lo que dice el reglamento de alimento de acuerdo a su artículo 110 y se le hará vigilancia tendrá que sacar la publicidad etcétera pero también hay otro tipo de situaciones en que tú encuentras algún grado de evidencia y eso es bastante habitual sobre todo en los productos para adelgazar en que dice cuando son con extractos vegetales normalmente plantas extranjeras que dice que se han hecho algunos estudios a veces en animales estudios preclínicos incluso algunos en pacientes pero en cantidades reducidas de pacientes que son como los estudios clínicos preliminares en que dice que puede haber cierta evidencia en la baja de peso en otras dice que no que es igual que el placebo entonces tú dices mira esto tiene como una tendencia a que efectivamente está indicando para un efecto terapéutico para tratar una patología pero obviamente uno se da cuenta que no tiene la evidencia suficiente para ser registrado como un medicamento entonces si en eso tú hiciste un producto ahí al principio que nos tocó el caso de que lo presentó a registro una planta lo presentó a registro de productos farmacéuticos con propiedades no tuvo ni un respaldo fue delegado y después trataron de venderla ya como alimento y lo pudo vender pero lo que hacía las propiedades las empezaba a pasar por el cabo como decíamos entonces de repente son productos que no están sustentados ahora lo que tú decías los medicamentos se venden en la farmacia y los alimentos o suplementos se venden en cualquier parte pero el punto es que por clasificación o porque como ellos lo promueven son alimentos pero no hay que dar cuenta que en realidad están dando el trato de productos farmacéuticos entonces uno se encuentra casi con un producto farmacéutico de un supermercado y eso ya es ilegal ahí ya es ilegal porque esa propiedad terapéutica es en el fondo publicidad engañosa publicidad no autorizada y ese producto uno debe tomar y decirle ya pues si este es su producto con esta propiedad debería irse a la farmacia a registrar el ESP como uno lo respalda ese producto debe salir del mercado mientras no lo repiten eso pasaba mucho íbamos a fiscalizar a las farmacias por ejemplo a un supermercado y decían ¿qué proyectos? ¿de quiénes son? ¿de la empresa? entonces uno le pasaba un sumario a la empresa pagaban pero como vendían el producto caro porque lo venden a 20.000 a 30.000 no lo venden a no son baratos entonces la empresa tenía considerado dentro de los gastos la multa por la publicidad engañosa y ahora lo que hizo la modificación al código sanitario la ley de farmacos 1 en el 2014 dice que no es solo responsable de la publicidad engañosa el titular del producto sino que todos aquellos que hicieron posible que ella se difundiera por lo tanto el supermercado un canal de televisión un matinal cualquiera es cómplice o responsable igual de la publicidad por lo tanto antes hacía así en la farmacia diciendo sé que no puso lo puso el dueño ahora todos son responsables y eso también nos ayuda un poco a que estos productos clasificados como alimentos dentro de esta comisión después aparezcan con propiedades que claro y comentarles que también ha sido súper complejo porque cuando hay productos por ejemplo que se venden exclusivamente vía telefónica o vía internet ya entonces muchas veces cuando nuestras inspectoras o las inspectoras del ISP se clasificaba el producto entonces después iban a tratar de retirarlo a requisarlo a notificar que ya era un medicamento y por lo tanto tenía que hacer el registro o salir del mercado no se encontraban con la empresa porque la empresa a veces no aparece la dirección en internet hacían una búsqueda casi de detectivesca y lo que ocurre que son como verdaderas mafias efectivamente porque llegan a un lugar los encuentran pero se habían trasladado a los dos días tú llamas por teléfono y no tienen una dirección fija entonces es un desgaste de fiscalización impresionante que la gente no sabe ya entonces por eso es súper importante que ustedes como consumidores estén atentos a ese tipo de cosas y eviten lo posible por comprar estos productos y más si aún si son vía internet o vía telefónica etcétera porque si les produce algún efecto adverso ustedes también pueden denunciarlo ante el ISP para que se haga la investigación se clasifique y veamos que tenga eso se puede hacer un análisis de laboratorio si tenemos muestra suficiente o si podemos lograr a determinar que hay muchas veces también lo que ocurre es que hay producto en que se vende paja molía ya en el fondo te están engañando a lo mejor no te va a pasar nada porque no te va a hacer efecto pero también te están haciendo una estafa porque tú estás comprando un producto que crees que tiene algo que te va a hacer un efecto y no tiene nada se da todo tipo de situaciones en este producto en esta línea de productos como pueden haber productos que también sean de buena calidad en ese caso también por ejemplo no es suficiente cuando produce un síntoma adverso pero si no hace nada en ese caso también se puede denunciar también se puede denunciar también se puede denunciar lo que tenemos que entender es que o la función es alimento o es medicamento en este momento en Chile claro no hay ambigüedad entonces cuando yo también por ejemplo no sé como un y silvestre ciudadano ciudadano voy y compro no los uso pero supongo que necesito comprar un alimento y veo que la publicidad tiene algo que me deja entender que esto también me puede prevenir de otras cosas entiendo en ese caso que también lo están promocionando como un claro es que en ese caso no puede hacer la consulta claro hay una cuestión básica también yo creo como consumidor así como uno aprendió con la ley de etiquetado a leer los alimentos y los sellos y las calorías a informarse de qué es lo que tiene el producto lo mismo tiene que hacer con los medicamentos y con estos tipos de productos uno tiene que cuando va a comprar mirar la caja ver qué tiene puedes mirar que dice cuando es un alimento dice resolución autorización serem y tanto ese es un indicativo porque los alimentos en Chile no se registran tienen una autorización la planta de fabricación cuando es hecho en Chile que esa es la resolución que lleva ahí y cuando es importado tiene una resolución de autorización de la internacional país ¿ya? pero no es un no es un registro individual ¿ya? a diferencia de los medicamentos que tú tomas el producto y va a tener decir registro ISP una letra y un número ¿ya? y la letra depende del tipo de producto farmacéutico que es cuando es N es un fitofármaco es de origen vegetal cuando es H es un homeopático cuando es F es un farmacéutico de síntesis química esas son las características de las letras de los registros ¿ya? pero si dice registro ISP una letra y un número es un producto que está autorizado como medicamento lo mismo los cosméticos los cosméticos tienen registro en el ISP y son los C ¿pero ahí? o sea si dice resolución serén y dice tratamiento del cáncer eso es una ilegalidad claro porque el alimento tiene prohibición de tener propiedades de repente o sea solo nutrir entonces hay que ver y lo otro lo que tú decías que es súper complicado porque aparecieron los sellos al final bueno por la obesidad y todo pero además porque te decían las calorías la sal y todo y nadie entendía los cuadros de calorías de sal de ingredientes y todo entonces ahora la gente sabe que si alto en calorías alto en sal alto en grasa a nadie nadie se va a equivocar con digamos sabe que puede consumir que ha sido súper complicado se me ha dado en la tensa ley pero los beneficios que tiene son súper buenos ahora acá con la publicidad nuestro de publicidad un poco más de educación yo creo que también podemos empezar a sacar unos productos milagros productos basura yo sé que uno lo conoce yo creo que explicarlo así tan amigable sería como ideal que la comunidad en general supiera el tema porque yo no tenía idea yo no sabía y tiene peso o sea ahora que están hablando del tema de la hierba me doy cuenta que hasta eso es súper importante exacto porque yo descubrí el otro día que la la flor del diente león que me la recomendaron para purificar el cuerpo y yo la empiezo a tomar como loca sube la presión y yo soy hipertensa se me podría haber dado entonces una hora le toman y realmente es súper importante saber la diferencia entre un alimento versus un medicamento ¿sabes? porque nosotros hemos encontrado harto cuando hemos hecho denuncias de esto es que muchos de ellos por si acaso para que se fijen dicen suplementos alimenticios por supuesto porque quieren que afuera la ley de fármacos que es distinta pero más abajo cuando uno lee salen indicaciones tomar una o dos cápsulas de la partida viene ya con indicaciones terapéuticas eso ya es una demostración de que eso es inadecuado porque viene indicando una indicación terapéutica y eso no puede ser ningún suplemento alimenticio puede tener indicaciones de cómo tomarlo por lo que mencionaban además que toda la gente es diferente todo lo que tenemos es un tipo y eso puede solo comentar un poco que eso me interesa mucho reforzar la parte de qué hago yo si me encuentro con este tipo de productos porque la práctica yo creo que la gente quisiera potenciar como dice muy bien tal vez no tanto educar a la población pero sí hacer un acto yo como persona natural para que a otros no les vaya a pasar lo que me pasó a mí a mí me pasó a los clínicos que yo cuando hago esta atención farmacéutica individualizada con el paciente yo le pido que me traiga todo lo que toma o sea no tan solo le invito a los medicamentos también a los suplementos porque ya me ha pasado en la práctica que por ejemplo no me acuerdo lamentablemente viene el producto natural en este entonces pero el paciente me lleva un producto natural y el paciente dentro de su ficha clínica salía que había llegado con una hemorragia digestiva baja y estaba con tratamiento de TAP el tratamiento anticoagulante oral de acenocumarol y dentro de los productos naturales me empieza a pedir información que lamentablemente todos los farmacéuticos no tenemos toda la información de los productos naturales ni sabemos todos los efectos secundarios que pueda producir pero en el envase si noté que decía que estaba contraindicado y ella por lo que acabamos de decir ya entonces no es un suplemento alimenticio y decía contraindicado con antiagregartes plaquetarios obviamente la persona no es obligación que tenga los conocimientos de que es un antiagregante plaquetario pero también es tan genérico como lo informan que obviamente no va a poder saber si alguno de sus medicamentos lo es o no lo es entonces ahí la persona también podríamos potenciar o quizá oficializar bien cuáles son los pasos a seguir para cuando nos encontremos con este tipo de medicamento se pueda hacer un acto asociado en el cual no se siga comercializando porque al final esta persona me acuerdo que lo estaba tomando para un tema de varices principalmente pero estaba con un cooperatorio por eso estaba con el tratamiento del taco y lamentablemente se estaba afectando más su tratamiento por supuesto y era una automedicación lo que estaba haciendo principalmente también bueno yo creo que falta mucha educación como ustedes pueden ver la educación es el pilar de todo acá para que tengamos un uso adecuado de los productos y podamos tener una mejor salud varias cosas uno respecto de las plantas la normativa chilena considera digamos dos categorías grandes de medicamentos en base a plantas medicinales una son los fitofármacos que son productos elaborados en un laboratorio farmacéutico normalmente a partir de vegetales que sea un extracto un aceite tienen normalmente la presentación de un medicamento clásico en comprimido en cápsula en jarabe etcétera ya incluso el Sativex que se registró en base a cannabis es un fitofármaco ya en Chile y tienen registro en el ISP y tienen todas las condiciones del registro sanitario cualquier medicamento ya por lo tanto tienen que tener evidencia tienen que cumplir con los criterios de seguridad eficaz y calidad ya tienen que contar con un folleto de información al paciente va a tener un registro etcétera ya es la clásica el otro grupo se llama medicamentos herbáreos tradicionales que es un grupo de plantas medicinales que tiene aprobada el ministerio de salud que son actualmente 103 forman parte de una norma técnica y tienen las indicaciones de uso y el modo de uso de acuerdo al uso tradicional y también tienen indicadas sus precauciones sus contraindicaciones y por cuánto tiempo ya y ahí están listadas las normas están publicadas en la página web del ministerio y nosotros también estamos potenciando en un día de potenciar el uso de las plantas medicinales sobre todo a nivel de atención primaria como una forma de que las personas sobre todo de más escasos recursos tengan más acceso a atención de salud o a ciertos recursos terapéuticos que a veces no llegan fácilmente ya sea por una cosa geográfica por cultura por finanzas por distintas razones digamos pero siempre bajo el prisma del uso seguro y tratando de levantar evidencia respecto de cómo se usa y tratando también como bien decía el colega estamos ahora en un proceso de armar un modelo de cómo implementamos eso también con educación para los profesionales del área de la salud y para los usuarios en atención primaria entonces son cosas distintas entonces yo creo que eso como para mí lo central de esta charla que ustedes se vayan con la idea de que existe un área gris que esa área gris nosotros como Estado la estamos tratando desde hace mucho tiempo de encuadrar y de ordenar pero que no ha sido fácil porque la creatividad humana es muy grande y a veces el emprendimiento da para mucho bueno y acá yo les quise poner un ejemplo de que ya tiene una historia tal vez todos conocen hablaron del noni ya el jugo de noni por ejemplo tiene una historia bien interesante en Chile llegó al país por allá por a fines de los 90 98 99 y cuando llegó llegó en un juguito y se promocionaba para todo como antioxidante para curar un montón de enfermedades en ese minuto pasó por el régimen de control aplicable y se clasificó como medicamento ¿qué pasó? pasó no mucho tiempo un par de años y de repente el gran productor de noni a nivel internacional quiso entrar al mercado chileno y se asesoró por una gran empresa de abogados de Chile y presentaron todos los antecedentes y en ese momento ocurrió de que en Europa la autoridad europea central de alimentos le había pedido a ello una cantidad importante de información científica respecto si esto realmente podía ser un jugo de frutas como el jugo de mango como cualquier otra fruta que uno toma y ellos llegaron a la conclusión con la evidencia de toxicidad y que se yo de que sí que se podía autorizar como un jugo o néctar de fruta pero obviamente evitando todo tipo de propiedad terapéutica como ocurrió eso nosotros en Chile bajo esa evidencia tuvimos que reclasificar el noni como alimento obviamente esta empresa dijo que ellos no le iban a hacer ninguna publicidad en el rótulo en ninguna parte ¿qué pasó? ya estaba instalado y habían en el intertanto ingresado un montón de copias del jugo de noni y hasta el día de hoy el jugo de noni está asociado a propiedades terapéuticas independientemente de que fue catalogado como como alimento reclasificado y que aunque esa empresa cumplió con su rótulo y su publicidad formal porque igual es súper complejo para que ustedes vean aquí hay una industria que no es tan chica es una industria gigante existen transnacionales de este tipo de productos entonces la publicidad lamentablemente en Chile tampoco se regulaba la publicidad por internet vía digital y yo no sé si hay algún país del mundo que lo ha logrado ser en este minuto y para que ustedes vean el tipo de discusión que uno porque cuando uno clasifica cosas así no es tan inocente cuando uno se enfrenta a una gran empresa de esta nos llegan los equipos de abogados y nos cuestionan las resoluciones la pena en el ministerio la pena en el mismo ISP incluso en la corte incluso en los tribunales no es fácil clasificar el producto yo quiero que también ustedes vean lo que hay detrás de todo esto y se nos cuestiona todo se nos cuestiona por ejemplo que usted no puede emplear la publicidad de una página .com porque eso no es una página web chilena solamente la .cl y aquí ha llegado esta gente a que dice mi página no voy a dar nombre xx.cl la empresa xx.cl muestra su producto con su rótulo pero uno pincha aquí al lado y aparece la .com con toda la publicidad en cubierta a ese tipo de situaciones como autoridad nos enfrentamos permanentemente entonces es una lucha de nunca acabar no solamente con el señor que la vende por teléfono y por internet y que se va cambiando permanente de lugar sino que también con la publicidad ¿ya? y uno tiene que decirle que es alimento pero en realidad es exactamente el mismo producto porque no le deben haber cambiado nada en la fórmula y en otro me parece que fue el noni hace muchos años que nosotros dijimos por tal cosa es medicamento y antes de que saliera la resolución los abogados dijeron no, no queremos desistimos de la solicitud retiraron la solicitud por lo tanto no pudimos emitir la resolución de que era medicamento hicieron todas las adecuaciones ¿para qué? para que calzara como alimento y así salió como alimento entonces también hay todo un proceso complejo donde no se ha podido ordenar este pero la regulación se hace en base a la literatura lo que yo en el fondo publico es que eso lo voy a decir a cambio Julia porque el producto ¿qué es el producto? porque uno puede decir a ver un caso que nos tocó una vez miel activada hace mil años atrás miel activada si preguntamos aquí ¿qué es la miel? todos sabemos qué alimento pero la persona decía que la activaba la luz de la luna y que con eso curaba el cáncer entonces en el punto ¿qué estoy clasificando yo? ¿estoy clasificando miel o estoy clasificando miel activada que cura el cáncer? entonces cuando decían por aquí es que si le quito eso es que no le quito nada yo siempre cuando trabajo en esta comisión le decimos no se le quita nada porque lo que va a vender la persona lo que va a promover en el mercado y por lo que va a cobrar 20.000 o 30.000 pesos es miel activada que cura el cáncer y sobre eso hay que definir y si no tiene respaldo lo tiene que sacar del mercado porque sabemos que si le decimos ah la miel y alimento salga al mercado como alimento le va a entregar el folleto más quieto le va a decir que cura el cáncer entonces es un todo es un todo y eso es lo que se evalúa y yo diría que la mayor infracción son las propiedades atribuidas la publicidad los folletos los documentos la página del punto com el boca a boca el llame ya todo ese tipo de cosas y lo que no sabe la gente es que en los últimos años este mercado tanto de productos naturales como suplementos alimenticios ha crecido más que el mercado farmacéutico por eso que hay gente que prefiere que no los clasifiquen como un medicamento y los prefiere afuera porque aquí en este mercado puede crecer o puede vender una cantidad más grande lo que ellos están buscando en todas estas grandes empresas es grandes riquezas y esta es la manera de lograrlo de una manera más fácil claro pero además algunas de estas empresas también usan el sistema piramidal de venta también o sea aquí vale todo vale todo el tipo de alternativas sí es que no sé porque no ni hay muchos ahora entonces claro sí sí dime recuerdo recuerdo también o sea para aportar un poco también al tema cuando se usa el nombre que la gente no conoce me acuerdo en algún minuto me acuerdo que me encontraron una vez un producto natural en el norte y que decía que era excelente porque tenía extracto de ramos y de para la gente chuta así como ramos y yo miré y decía ramos por chana que un laxante que uno se acuerda que es cáscara sagrada todavía digamos y resulta que yo decía esto es muy laxante y que te ayudaba a bajar de peso te limpiaba el organismo y decía y decía ramos y se vendía bueno lamentablemente se vendía en este caso en el mercado en el agro eran de los productos que pasan de Bolivia ¿no es cierto? y la gente empezó a tomarlo alto en el que particularmente igual que el ser claro que en el fondo cuando te ponen casi a putifolia y ahí la gente oh le ponen tiene casi a putifolia no centro y después te miran y te dicen no pero no puede ser no puede ser tan fome así como centro sí centro entonces o cuando también le colocan entre medio extracto de matriarcaria porque es manzanilla entonces ese tipo de cosas que a la gente le parece tan bonita digamos o sea para efectos de marketing de venta se vende con algo pseudocientífico digamos también entonces te da un cariz distinto exacto pero resulta que al final son cosas súper conocidas que a veces por ejemplo en el caso de los laxantes sabemos que tiene complicaciones por medio de manera exacto de manera de manera yo sé que es muy difícil en realidad cuantifico lo difícil que es controlar esto pero de pronto de manera aleatoria no se toma por ejemplo algún medicamento o algún alimento o de estos productos eso se toma de manera de manera la teoría como para ser un estudio más científico aparte de que en realidad ustedes lo regulan con la literatura que traen o sea si ustedes dicen no esto ya no es alimento es medicamento entonces ellos van y sacan la parte del medicamento hacen de nuevo la etiqueta y ahí sí que son aprobados pero en realidad el alimento no desaparece el componente mira un caso estrella ha sido el osteoartrite yo creo que todo el mundo ha escuchado hablar del osteoartrite el osteoartrite es un producto súper antiguo tú de primera del nombre tú dices que eso no es un alimento ¿cierto? osteoartrite o sea la artritis ósea te cura el osteoartrite ha pasado por régimen de contraplicable hasta que yo estuve en el ESP por lo menos unas cuatro veces todas las veces fue catalogado como medicamento y todas las veces que tú lo clasificabas como medicamento pasaba un tiempo y volvía a aparecer y supuestamente tenía una nueva fórmula ¿se hacía la etiqueta de nuevo? supongo yo supongo yo y también se vendía por teléfono entonces estos tipos se iban corriendo pero y ese producto es emblemático porque todavía sigue en el mercado y su sistema de venta exclusivamente vía telefónica y vía internet es como violar el sistema y permanecer en él yo creo que es uno de los más antiguos que pero eso también pasa porque el Estado no tiene un ejército de fiscalizadores y además con estas digamos dificultades que significa fiscalizar en estas condiciones que yo les comento en que no es la persona que tú dices tiene dirección conocida que está acá que es permanente es complejo bueno y ahí les ponía un poco más del del noni que también se ha presentado en otras formas como en cápsulas por ejemplo en distintas concentraciones y con propiedades terapéuticas y eso sí han sido clasificadas como medicamento porque ya no es la forma de jugo o sea entendiéndose como jugo néctar algo que tú exprimes como y que no tiene otra cosa esto es un extracto del fruto en que hay una concentración de componente y va con otra finalidad ya entonces por eso también como para ilustrarles que la composición a veces nosotros nos vamos a una cosa mucho más fina no es solamente que tiene el noni el vegetal noni lo que importa es es el vegetal qué parte del vegetal y en qué forma está presentada esa forma ya porque una planta es súper compleja a veces distintas partes de la planta tienen efectos y usos diferentes ¿ya? bueno y lo otro que yo les quería comentar parece que aquí ya estaba como terminando mi presentación pero volver un poco al comienzo aquí yo hablo de régimen de control sanitario y régimen de control aplicable es lo mismo en el fondo la única diferencia que cuando se publicó la ley de fármaco en el año 2014 por primera vez sale este tema y queda instalado en el código sanitario ¿ya? antiguamente era como un apéndice que se había ido ganando un espacio a medida que iba creciendo esta área de producto en el reglamento de producto farmacéutico en que nos decía el instituto clasificará estos productos cuando hay duda o qué sé yo o se promocionan con finalidades distintas a las que a la que se venden ¿ya? y ahora el código sanitario en su artículo 26 establece que el instituto formalmente debe clasificar productos y sustancias lo que es mucho más de lo que se había hecho hasta ahora es decir ingredientes no solamente productos terminados ¿ya? y eso ha generado que se elabore un reglamento específico para por su mando control sanitario esto formó parte de la agenda regulatoria del ministerio del año pasado y del presente en este minuto se estuvo en consulta la propuesta de reglamento hasta ayer en la página web ahí se terminó el plazo de la consulta de este reglamento y ahora viene un proceso de analizar las observaciones que hemos recibido y la etapa final para su publicación que esperamos que esto también sea un instrumento súper interesante este nuevo reglamento porque le da un nuevo peso ¿no? un nivel superior como un reglamento transversal a todas las otras regulaciones de productos que existen para que se realice este proceso nuestra idea es que una vez que se publique el reglamento nosotros capacitemos sobre todo a la gente de la Ceremis de salud por donde ingresan los productos principalmente al país el ISP etcétera y que este sea un mecanismo ya también de control en el sentido de que por ejemplo cada producto nuevo que vaya a ingresar al país o que se vaya a fabricar y que no haya claridad de qué es se establezca previamente antes de que salga al mercado su clasificación para poder frenar un poco este gran volumen que tenemos es decir el producto no puede salir al mercado si es que no está clasificado y una vez que está clasificado sabe claramente por qué reglamentación se tiene que regir y lo otro también que se quiere trabajar con aduanas de manera de que si un producto quiere ingresar se le dirá tiene la resolución de clasificación que es lo tiene y dala pero la chile no ingresa si no está clasificado entonces también se está haciendo ese trabajo como coordinador o sea se está tentando hacer un poco lo que hace la FDA están tratando de un poco la FDA mira Estados Unidos en este caso no es un buen ejemplo no el medicamento no lo usa como referente el suplemento alimentario la FDA dice esto no sobrepasó y tenemos que empezar a regular porque todos estos productos se venden libremente porque el consumidor puede mandar al que vende hay una protección mucho mayor al consumidor y si se fijan en esto frasquito abajo dice este producto no tiene respaldo de la FDA entonces hay un mercado libre y venden cualquier cosa claro pero si no tiene el efecto que dice tener no demanda entonces yo trabajo en el base de demanda claro o sea solamente son reactivos exactamente y sabes tú que esa fue una ley que ganó la industria en el Congreso de Estados Unidos la de suplemento alimentario súper reñida a tal punto que la FDA le ha costado serios problemas están muy amarrados de mano porque hace unos años atrás no sé si ustedes se deben recordar hubieron unos escándalos de unos productos que se vendían para adelgazar que tenían un montón de ingredientes entre ellos extracto de fedra que es un vegetal pero ese vegetal tiene un efecto similar a las anfetaminas por lo tanto producía claro que te adelgazaba ya porque te inhibía el apetito igual que la anfetamina pero resulta que te produce otro efecto secundario muy importante y como lo tomaba gente que era obesa muy obesa normalmente esa gente también tiene asociados problemas de hipertensión u otros cardiovasculares y lo que produjo produjo infartos y muertes y a la FDA sacar esos productos levantados no bastó con que la gente se muriera le bastó años de juicio para poder sacar los productos al mercado y prohibir la efedra en los productos de esa naturaleza en cierto sentido en Chile si bien tenemos un área gris está más acotada porque nuestra categoría de suplementos alimentarios es bastante más estrecha habla de nutrientes de vitaminas minerales y ciertos componentes ya que tienen ciertos límites y por otro lado los alimentos para deportistas que se podrían asimilar a eso también tienen cierto ámbito de ingredientes ya que están más o menos limitados ya en cambio en la FDA es más abierto tú tienes que demostrar como que no es dañino nomás y puede salir o sea el conflicto que tienen ellos de la parte de alimentos sí ellos tienen una categoría independiente pero es distinta bueno eso era lo que yo les quería conversar espero que les sea útil para la vida que lo puedan difundir entre su familia entre sus amigos y que ya no les resulte tan pase tan inadvertido cuando pasan con estos productos ya o sea ellos han tenido una publicidad y un marketing súper bueno por eso están súper instalados están en las góndolas del del súper están en las góndolas de la farmacia están en internet están en los moles hay muchas tiendas están en el retail en los gimnasios están en muchas partes y última pregunta por ejemplo en el supermercado encontramos hierbas son como un test ah sí hay muchas que son anticuagulantes de hecho muchas hierbas que funcionan así entonces en ese caso por ejemplo ¿qué es lo reguloso? bueno lo que pasa es que no me quise meter hace un año pasado hice un tema de las plantitas y hablé un poco pero mira sí pero mira te puedo explicar de que las plantas como dijimos pueden tener muchos usos entonces dentro del ámbito de los alimentos las plantas pueden adquirir varias categorías distintas una por ejemplo como dijimos ser alimentos comunes y silvestres como el ajo hay otras que son condimentos hay algunas ahí como la canela el jengibre no sé la cúrcuma el mismo ajo hay otras que tienen una categoría del reglamento de alimentos que se llama hierbas de agrado o frutivas y ahí está el té o sea primero tiene el té el café que son vegetales y tiene las hierbas de agrado que son estas hierbas como aromáticas que tú te tomas como bajativo después de las comidas y que no teniendo indicación terapéutica se venden en los supermercados por ejemplo la manzanilla el boldo son las mismas que muchas de ellas forman parte también del listado de medicamentos herbarios tradicionales pero ahí están con indicación terapéutica y te dice tómese una dosis sugerida ahí te fija ahí te dice no sé tómese la manzanilla un litro una taza tres veces al día y para tal cosa pero eso es un medicamento claro claro ahora ¿por qué ocurre eso? porque hay algunas plantas que efectivamente son agradables a tomar se usan en esas condiciones y son seguras entonces se venden como alimento pero ahí no pueden atribuirse propiedades terapéuticas pero en este otro lado de la vereda son medicamentos gracias gracias aplausos aplausos gracias